La Asociación Proactivación del Cantón de Pérez Celedón se reunió con el presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción, Carlos Monge, y el viceministro de Planificación, Luis Fallas, donde se planteó el tema. La cita fue en las instalaciones de la Cámara de Comercio de la Región Brunca, en San Isidro de El General. Gustavo Aure, representante presidencial en la zona sur, dijo a ECN en sus noticias que la intención es crear un centro de valor agregado con el fin de contar con un espacio donde se investigue y se brinde la información necesaria a las agrupaciones. Este centro sería para toda la región Brunca, pero la intención es que esté en Pérez Celedón. Eso implica que realmente lo que queremos es que todo el sector agro tenga un centro donde se pueda especializar para que sus ganancias queden en el productor y no como pasa hoy, que el mayor esfuerzo lo hace el productor y la mayor ganancia se lo llevan los intermediarios o la gente que le da el valor agregado a los productos. Entonces fue una reunión muy interesante donde es promovida mucho por la Comisión Pro-Reactivación del Cantón de Pérez Celedón, estuvo también la Alcaldía que para nosotros da una fortaleza en todo este proyecto y entonces el seguimiento que se le va a dar ahora es una reunión para definir todos los proyectos que están, cómo realmente estos se puedan enlazar. Ese espacio será tecnológico y se espera que sea grande para atender las necesidades de los productores. Imaginemoslo como una gran fábrica, digamos, donde se van a dar todos los valores agregados, las marcas, la presentación, todo lo que tiene que llevar ese producto. Entonces se necesita un espacio relativamente grande, ojalá. Y hay proyectos que a veces tienen 50 hectáreas porque es todo un centro tecnológico lo que se ocupa para que ahí entre todo el procesamiento y ojalá vernos como región, no realmente como algo aislado porque eso es a veces lo que hace que los proyectos realmente no tengan rentabilidad. Entonces de esa manera podríamos lograr mayores valores en todo lo que es el valor del agro. En cuanto a la inversión, Arias dijo que se tienen que realizar los estudios técnicos para definir lo que se quiere. No sabe cuál es la cantidad que se ocupa hasta que no tenga los estudios técnicos de todo el proyecto y entonces esperaríamos que haya una inversión fuerte, pero para el otro año yo creo que ya tendría que estar caminando. Adicionalmente también se está trabajando fuerte para lo que es el mercado regional del Pima aquí en la región Brunca. Por cierto que yo esperaría a partir de la otra semana integrar el Consejo Nacional del Pima y eso esperamos trabajar fuertemente para ver si ya se aprobó el de la zona norte, en el caso de Guanacaste, y ahora nos tocaría a la región Brunca que ya está la propiedad y entonces sería implantar realmente ese proyecto que es un préstito también que tendríamos. El 16 de octubre se espera la próxima reunión donde se tenga más información por parte de los actores involucrados.